Queridos hermanos y hermanas, deseo hoy tratar la oración en el libro de Apocalipsis que nos pone en contacto con la plegaria viva y palpitante de la Asamblea Cristiana reunida en el Día del Señor. Un lector presenta a dicha Asamblea un mensaje confiado por Dios al Evangelista Juan. Del diálogo constante entre ellos resuena una sinfonía de oración que se extiende con gran variedad de formas hasta la conclusión. La primera parte del Apocalipsis nos presenta en tres fases sucesivas la actitud de la Asamblea que ora. La primera pone en evidencia que la oración debe ser ante todo alabanza a Dios por su amor, por el don de Jesucristo que da fuerza, esperanza y salvación. La segunda fase asevera que la oración profundiza la relación con Jesucristo asumiendo gradualmente una actitud contemplativa. Y la tercera fase señala que la iglesia en oración acogiendo la palabra del Señor se transforma y recibe aliento para el arrepentimiento, la conversión, la perseverancia, el crecimiento en el amor y la orientación para el camino. Saludos a los peruanos de lengua española, en particular a los fieles de la diócesis Santander acompañados por su obispo, así como a los demás grupos provenientes de España, Argentina, Venezuela, Venezuela, Colombia, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a descubrir la presencia de Cristo en nuestra vida. Mientras más oremos con constancia e intensidad, mejor nos asimilaremos a Jesús que Él entrará en nuestra existencia y la guiará, colmándonos de alegría y paz. Muchas gracias. Muchas gracias.